Los arquitectos y diseñadores necesitamos un proceso más o menos largo para llegar a una imagen así, partiendo de algo parecido a esto. Hoy te voy a enseñar a utilizar una IA para renderizar un modelo 3D, crear una imagen realista desde un sketch y crear otra imagen impresionante en unos segundos para concursos de arquitectura. Ah, y al final del vídeo te voy a contar algo chulo chulo que vamos a ver y que también se puede hacer con esta IA. Bien, pues lo primero que hacemos es ir a Google y escribir Prone AI, ¿vale? Y nos vamos a ir a este link que tenemos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, ¿vale? Como en la mayoría de las IAs que aparecen en internet tenemos que registrarnos o bien con nuestra cuenta de Google o con un correo electrónico. Pero además te lo pongo más fácil porque si no quieres ir ahí te dejo directamente el enlace a base. Y como todas las IAs normalmente te dan un contenido gratuito o unos pocos créditos y un contenido premium, ¿vale? Que es comprando monedas para normalmente generar más imágenes. Pero con el básico y el que es gratuito nos va de sobra. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esta IA para renderizar directamente modelos 3D. Un modelo 3D que en mi caso yo he hecho con Rhinoceros o Rhinoceros. Que por cierto, si te interesa, te dejo el curso de Rhinoceros gratuito en mi canal de YouTube por aquí arriba o por aquí. Bueno, por uno de los dos sitios. Por lo tanto, nos vamos a nuestro modelo y para que veáis voy a hacer un screenshot directamente de un modelo básico, ¿vale? Para que lo veas en este momento. ¡Hala! Pantallazo directamente del modelo. Me lo guardo. Y vamos a volver a la app. Nos vamos a ir al panel de izquierda y le vamos a pinchar aquí donde dice Sketch Render. Nos aparece este panel con una opción para añadir una imagen que lo vamos a hacer ahora en unos segundos. Y bueno, pues abajo hay algunas referencias de otros compañeros que han subido algunas cositas. Si le damos al icono de más, podemos subir este pantallazo que acabamos de guardar para renderizarlo. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, nos aparece ahí la imagen que acabamos de cargar. Nos aparece una barra de opciones a la izquierda que no vamos a tocar. Y lo más importante está abajo, ¿vale? Nos aparece una barra de comandos y una serie de opciones que nosotros podemos ir configurando. La primera es el estilo. Hay varios estilos que nos aparecen. Hay por defecto de fotografía, arte, ilustración. Vamos a dejar el realista, ¿vale? El que nos viene por defecto. La segunda es la escena. Y en esta escena vamos a pinchar donde dice Arquitectura. Y había una mosca por ahí, ¿verdad? Y vamos a elegir una villa, por ejemplo. Después, en el tipo de edificio, pues vamos a buscar por aquí, pues no sé. Voy a elegir, por ejemplo, este de aquí. Puedes ir trasteando y elegir diferentes opciones. Y además, no tienes por qué elegirlas, ¿eh? Puedes dejarlo que tenga por defecto. Y le vamos a decir que me muestro una imagen de día. Bien. Pues ya tenemos esto más o menos configurado. Con nuestro estilo, con nuestra escena. Y ahora vamos a ir a modo. Modo es cuánta caña queremos que la inteligencia artificial le meta. De izquierda a derecha va de menos caña a más caña. Este, aunque te diga aquí que te vale para 3D y modelos 3D, no lo utilicéis porque a mí no me ha funcionado. Vamos a elegir el que dice preciso. Que es, chico, ajústate al 3D. No te inventes tantas cosas. Y luego vamos a elegir una referencia. Por último. Le voy a dar el icono más. Y voy a elegir una referencia que es una foto, pues que yo he elegido de Pinterest, ¿vale? Y que quiero que mi imagen se parezca más o menos a eso. Pues ya lo tenemos. Y ahora en el prompt lo que voy a hacer es escribir, pues bueno, pues es un edificio victoriano. Quiero que me hagas una imagen exterior. Con ciertos materiales. Pues eso, que haya ladrillo, que haya madera, etc. Le escribimos un prompt con más o menos materiales y con todas estas opciones que hemos elegido. Aquí abajo estaríamos listos para dar a generar una imagen. Esto va a tardar un ratito, son unos pocos segundos. Pero vamos a ver que nos van a empezar a dar opciones muy interesantes. Y podemos generar tantas veces como queramos. Mira, si pincho esta, por ejemplo, pues ya vemos la calidad y el realismo fijados en los materiales, en el ladrillo. O sea, prácticamente parece una foto de un proyecto de una extensión en Londres. O sea, a mí me parece increíble que hayamos pasado de este modelo a este tipo de imágenes en cuestión de segundos. Vemos ahí todos esos detallitos increíbles. Si me la quiero descargar, pincho arriba. Me la puedo descargar directamente o le puedo aumentar la calidad de la imagen. Que esto siempre te consigue créditos. Y vamos a dar a generar simplemente para que la escala y la haga mayor y con mayor calidad. ¿Vale? Pero te quita créditos de esos créditos que te dan de forma gratuita. ¿Vale? La abrimos, ahí nos aparece esa barra, bueno, donde podemos ver la diferencia entre una imagen más pequeña y con menos calidad, una imagen más grande y con más calidad. Que se nota a la hora de hacer zoom, se nota. Pinchamos arriba y si ya nos la queremos descargar así tal cual, pues le daríamos a descargar. Me la descargo y ahí está la diferencia entre el modelo y la imagen final. ¿Vale? Y ahora tú te puedes estar preguntando, ya, pero es que a mí lo que me gusta es añadir yo mis propios materiales para tener más control. Lo que te voy a enseñar ahora es qué pasa cuando ya tienes una imagen con ciertos materiales pero que no se ve realista y la quieres hacer más realista. Nos vamos también a Sketch Rendering y vamos ahora a subir esa imagen que ya hemos renderizado. Yo ahora voy a escoger una imagen que yo renderizé en su momento para este proyecto. Un proyectito de una extensión de una casa victoriana ahí en Londres. Ahí la tenemos, bueno, pues ya están los materiales metidos. Es una imagen bonita pero es verdad que es muy conceptual. Y lo que vamos a hacer ahora es, en estilo lo podemos dejar igual, en escena sí que vamos a elegir los mismos parámetros que antes para ver la diferencia. Elegimos villa, aquí en tipo de edificio elegimos este, pues vamos a poner exactamente el mismo y también que sea una imagen de vía, ¿vale? Para tenerlo igual. Y ahora en modo preciso, ¿vale? Preciso. No queremos que se invente nada sino que se ajuste a lo que nosotros le estamos dando. Y luego en referencia no voy a poner nada. Y el prompt lo voy a reducir un poquito. Edificio, victoriano, bla, 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 pero no le voy a hablar de materiales ni de referencias. Y le damos a Generar. Va a tardar un poquito pero vais a ver ahora como estas imágenes sí que se ajustan ya muy bien a lo que yo he subido pero dándole ese carácter más realista, más de fotografía, ¿no? Final. Vemos ahí la diferencia, ¿no? Entre la izquierda, pues esas texturas con lo de la derecha que es que parece una foto. Sin embargo, está haciendo un match a lo existente muy chulo. O sea, fijaos en el suelo. Es el ladrillos. Aquí en esta imagen de la derecha, pues parece que se ha inventado algo raro ahí por arriba. Bueno, es lo que tiene inteligencia artificial. A veces falla un poco, no pasa nada. Esta última ya está bastante guay. Mira cómo ese ladrillo se mete ahí hacia el interior de la vivienda. Espectacular. O sea, me parece una pasada y esto se ha hecho en segundos. La que más me gusta es esta primera imagen. Y como podéis ver, la diferencia, pues es increíble, ¿no? Es espectacular entre la imagen original y la segunda. Pero adaptándonos perfectamente a los materiales que nosotros ya le habíamos puesto, pues en Tweetmotion, en Photoshop o en lo que sea. Vale, pues lo que te voy a enseñar ahora es cómo convertir un sketch, un boceto que nosotros hacemos a mano, directamente en una imagen realista. Esto me parece brutal. Vamos a volver a nuestra pantalla. Nos vamos a ir otra vez a Sketch Rendering. Y ahora, fijaos, vamos a subir, igual que antes, en el iconito de más. Vamos a subir un sketch que he hecho esta mañana. Rapidito, ya veréis un sketch que son cuatro líneas directamente ahí a bolígrafo. Ahí lo podéis ver, ¿vale? O sea, ahí es para empezar a generar conceptos, ideas, en una etapa más temprana del proyecto, ¿vale? Por supuesto. ¿Qué es lo que haríamos? Pues aquí en estilo lo dejamos como está. En escena le vamos a decir que en vez de arquitectura se vaya a una imagen de interior. Y vamos a elegir que sea una cocina. Y además aquí en estilo, pues yo que sé, no sé. Vamos a elegir por aquí, a ver, ¿qué tenemos? Había uno chulo, venga, elegimos este, por ejemplo, zen, no sé qué. Y que me haga una imagen de día. Ahora sí, en el modo es muy importante que no seleccionemos este de preciso, sino que le demos con todo y que la inteligencia artificial le dé ahí con todo para que experimente, ¿vale? Y un prompt sencillito, pues una imagen interior de una cocina con materiales modernos, materiales naturales, y le vamos a dar a generar. Vale, voy a hacer una parada. Porque antes, cuando yo subía un modelo, le dábamos al modo preciso, porque yo quería que la inteligencia artificial se ajustara perfectamente a ese 3D que yo ya estaba sacando. Sin embargo, ahora, como es un sketch ahí con líneas medio mal hechas, medio curvas, no le puedo decir que me haga que esté en modo preciso, porque todo esto va a hacer una imagen real, pero con curvas y con cosas raras, ¿verdad? Por eso le damos al modo más potente, que es, oye, inteligencia artificial, dale ahí con todo. Por lo tanto, no me enrollo más, que soy un pesado. Si seguimos, mira, aquí no me ha hecho la persona, pero en estas dos imágenes sí que me la ha hecho, o sea, imaginaos, ¿no? Mira, mira esta imagen brutal. Y esta que no está nada mal, también te ha hecho a la persona en la misma posición. Esto te la continúa muy bien. Aquí hay algo raro a la izquierda, pero esta, por ejemplo, me parece buenísima, me parece brutal. Esta imagen, la persona, o sea, fijaos en la persona, ¿no? Y con un sketch. Por lo tanto, nos lo vamos a descargar. Este es el croquis. Esta la imagen es que me parece espectacular. Y esto porque es un croquis que, fijaos, lo hemos hecho con líneas ahí medio torcidas y tal, pero si te lo curras un poquito y utilizar las reglas, o sea, es bestial el poder que tiene esta inteligencia. Y por cierto, en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer o cómo mejorar tus planos arquitectónicos gracias también a esta herramienta de inteligencia artificial. Así que échale un ojo al siguiente vídeo porque va a estar súper interesante. Ahora lo que vamos a ver es cómo crear imágenes para concursos de arquitectura desde un modelo muy básico, muy blanco, a una cosa espectacular, rollo Saja Hadid, que vas a flipar. Nos vamos a ir ahora a la izquierda donde dice Creative Fusion y vamos a subir una imagen de un modelo de una ciudad, un modelo muy, muy básico en blanco, ¿vale? Como puede ser este. Y esto lo queremos convertir en una imagen para un concurso de arquitectura o un proyecto final de carrera, si estás estudiando, lo que sea. Utilizando una referencia. Vamos a hacer clic en este botón. Vamos a ir arriba donde dice Custom o Personalizar y vamos a elegir una referencia nuestra. Vamos a elegir una imagen, en este caso de Saja Hadid, ¿vale? Para utilizarla como referencia. Ahí la tenemos y abajo en el modo de render vemos que nos aparecen más opciones que no nos aparecían antes, pero en este caso yo me voy a quedar con la que viene por defecto que funciona bastante bien, que es la segunda opción. Entonces queremos que esta imagen de la izquierda se parezca a esto de la derecha, ¿vale? Y vamos a dar a Generar y vais a ver, es flipante lo que se genera en cuestión de segundos. Ahí lo tenemos, vamos a abrirlo. O sea, fijaos, un modelo blanco súper básico en una imagen de las mejores de concurso de Saja Hadid. Es que antes había estudios de arquitectura que se dedicaban precisamente a esto y cobraban, pues no sé, 3, 4 o 5 mil euros por hacer imágenes de este tipo, sobre todo para estudios muy grandes. Pero es que acabáis de ver cómo se hace en segundo. O sea, es espectacular. Vamos a seguir viendo las opciones. Si lo queremos descargar, igual que antes, o el tamaño, como sí que se gana un poquito de detalle, seguramente en la pantalla no lo estéis viendo muy bien, pero fijaos la diferencia. O sea, si nos acercamos, es que hay detalle, ¿eh? Y esto para un concurso donde no han... O sea, es brutal. Fijaos en estos detalles de iluminación de verde espectacular. Por lo tanto, en el próximo vídeo, no te pierdas cómo podemos utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para mejorar tus planos arquitectónicos. Además, si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que le dieras un like, que te suscribieras para no perderte todos estos vídeos del curso de inteligencia artificial para arquitectos y diseñadores. Y nada, muchas gracias por estar hasta ahí. Nos vemos muy pronto.